¡Jamás, unida! ¡Jamás será vecina! ¡Jamás, unida! ¡Jamás! Aquí hemos entrado en horario de atención al público esta mañana y el motivo de venir aquí a la Casa de Cataluña, otra vez, es por la agresión que se ha cometido contra esta compañera y contra su familia, que no es la primera. Se la quiere echar de su vivienda. Como digo, ya han sufrido un desahucio y lo que pide la compañera es, ni más ni menos, a los servicios sociales del Ayuntamiento que la ayuden. Ya hablaremos de eso. Y al banco, la condonación de la deuda y un alquiler social, que ella se pueda hacer cargo y pueda pagar teniendo en cuenta los ingresos familiares que tiene. Por eso estamos aquí. Es una agresión más. Estamos hartos de agresiones. Y aquí en La Paz estamos acostumbrados a que si nos tocan a una, nos tocan a todos. Y eso es lo que ha pasado. Por eso estamos aquí. Porque aquí vamos a continuar hasta que la tienda. Vamos a continuar toda la noche y vamos a continuar mañana, si es necesario, y veremos a ver. Y veremos a ver. Y estamos aquí y aquí vamos a seguir. Porque hemos venido primero, llevo tres semanas tratando de negociar con el director del banco. Y como solamente mis ingresos son de 426 euros, dice que conmigo no se puede hacer nada. El abogado oficio me acaba de mandar un mensaje diciendo que se han suspendido el lanzamiento y tengo un juicio para el 5 de junio a las 9 y media de la mañana como cupa. O sea, ahora ya sí me ponen a mí como cupa. Entonces, es por una parte lo que ellos no querían negociar. Pero lo que estamos aquí aparte es porque me quiten la condonación de la deuda. Y aquí me quedaré hasta que me cojan y ellos me escuchen y me den la solución que yo les estoy pidiendo. ¡Muy bien! ¡Chí se puede! ¡Chí se puede! ¡Chí se puede!